Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer Blonde Chaya, élita la rave Calis Kaya, trae que quita el taste Sushi Paras, élita los haces Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Blonde Chaya, illegaler Rave Calis Kaya, dreckig ist der Taste Sushi Paras, illegales Haste Sie schreibt eine Nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Frisch verpackte Baggies, frischer Brandy on my back In the Chaya mit zu Penny, sie will billig nen Sekt Zwei Euro ärmer auf dem Weg, schon Hacke Scheidenwerfer hell, bodenvoller Pappe Tunnel Rave, Trommel fällt kaputt, ich hör kaputten Gaze Das bedeutet asozialer Suff Unter asozialem Pegel wird asozial gespuckt Zigaretten bleiben kleben neben Asche und Schutt Wir fahren mit Uber heute Nacht in die Stadt rein Leere Straßen, leere Flaschen, ferner Bass Leere Lagerhalle, brüchiger Backstein Unsere Beine sind vom Stacheldrazer Krass Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer Blonde Chaya, illegaler Rave Kaliskaia, dreckig with the taste Sishi Paras, illegales Haste Sie schreiben nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Blonde Chaya, illegaler Rave Kaliskaia, dreckig with the taste Sishi Paras, illegales Haste Sie schreiben nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Tanta mujer es tan hermosa, con el Ringo Bamba Se ponen cariñosas, el man que le canta porque son hermosa Acá no es el total son peligrosa Mucho calor y poca ropa, tanto sudor, pero nunca se agotan Se ponen on, falla con el bajo rebota GB nunca falla y la rumba explota Nena, ponte bien bonita, yo te llevo a la pista Hoy se abre botellita, vamos a pasarla bien mamita Eres como dinamita, encendida, explosiva Bailas y la gente grita, porque eres tanta rica Sinónimo de mamacita, un ejemplo pa' las chicas Desde nuestra primencita, te quería bien cerquita Dominó la tarima, Jerónimo del party A mi vida no es tranquila, mentalidad de champion Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer, brindaremos juntos al amanecer Blonde Jaya, illegaler Rave Kaliskaia, dreckig with the taste Sishi Paras, illegales Haste Sie schreiben nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Blonde Jaya, illegaler Rave Kaliskaia, dreckig with the taste Sishi Paras, illegales Haste Sie schreibt ne nachricht, doch sie kriegt kein zweites Date Hoy te quiero ver, celebrando porque así tiene que ser Vivir es un placer Brindaremos juntos al amanecer Blonde Chaya Elita la red Calis Kaya Trenque que te test